¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en el jueguito del recuerdo, soy Cobelli y estamos en los capítulos de Virtual Boy. Había que aprovechar la consola que la tenemos acá, nuestro Super Virtual Boy, con pedestal, con cable, con joystick, con toda la guay, con muchos juegos que podemos analizar. Y no podía dejar pasar este juego, que a mi gusto ha sido uno de los que más me ha llamado la atención. Y de hecho, cuando vienen los amigos para la casa, siempre le digo, weón, juegate este juego. Este juego es el Red Alarm, ¿ya? Otro juego más, de 1995, weón, sacado por Nintendo. Aquí lo tienen. Y lo vamos a probar, ¿ya? Lo vamos a colocar en nuestra super consola, weón. Y vamos a analizar el primer nivel, vamos a pasar el primer nivel, weón, de Red Alarm, ¿ya? Porque terminar esta weá y que estén viendo todo el rato, weón, esos vectores por allá y por acá, weón, yo creo que se les va a... Se van a latear y no van a ver entera esta weá. Entonces, metámosle el... Hagamos como que vamos a jugar Virtual Boy, ¿ya? Vamos a colocar el jueguito en nuestra super mega consola tercer mundista. Porque, porque esta weá, weón, miren la weá, weón, de ahí le metimos la weá. Esta consola, weón, puta, que... La critican harto la weá, dicen que ya es fea la weá, sí, ya es fea la weá, sí. Se parece a ese mono weón, 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 al mono publiado que sale en una película. Miren, se parece a weón, weón, si la weá tiene como los ojos. ¡Eva! La misma weá. Ya, entonces, vamos a prenderla, weón. Recordamos que esta weá se prendía desde acá, en el capítulo anterior de Mario Clash lo vimos. Ya, ahí. Ahí prendió la weá, pensé que no había prendido, a ver. Vamos a hacer como que también lo vamos a hacer en nuestro super emulador terriblemente pro. Y vamos a cargar el Redalón. Ya. Y ahí está la weá. En estos momentos, estoy viendo lo mismo que sale en pantalla. Entonces le vamos a dar Start. Dice, importante, lea las instrucciones y tenga mucha precaución con los bloques antes de operar. ¡Uh! Ya. Debo el Start a la weá, po, weón. De ahí sale Virtual Boy, ya, sí, está todo normal. Start de nuevo. Automatic Pause. Esta weá igual es buena, weón, porque el Virtual Boy te traía como una pausa automática. Si vos, por ejemplo, querés ir al baño, weón, cualquier weá a fumar un puche y se te olvida que estás jugando. El Virtual Boy ponía una pausa automática, weón. Ya, ya, ya ahí. ¿Y ahí? T.I.E. Soft. Ya. Aquí aparece una nave. Una nave, weón. Yo le voy a subir el volumen a esta wea Oye, se ve la zorra, weón ¿A dónde está el volumen? Aquí Claro, obviamente, aquí cuando uno jugaba a esta wea Todos los weones sabían que el weón estaba metiendo ruido ahí adentro mirando a este Hoy la wea es buena, weón Sí, lo mismo que estamos viendo yo Entonces, como estamos haciendo el jueguito del recuerdo acá Vamos a poner mis super lentes 3D, weón, para poder jugar, weón Juegos como Red Alarm ¿Ya? Vamos a entrar en la zona de la Red Alarm De ahí está la intro, le vamos a bajar el volumen a nuestro Virtual Boy, weón Que ya un poco más adelantado De ahí partió la nave espacial Buena A ver, acá está la intro, weón Se ve como encima de la wea Ya, Red Alarm Start Option 1995, Tides of Ink Licencia de Nintendo La historia de esta wea era muy simple, weón Se supone que había unos weones que tenían como un laboratorio, weón Y las computadoras se volvieron mongólicas Y empezaron a matar a todos los weones Y como que tomaron el dominio de toda la base y toda la wea Y empezaron a crear robots Así estilo Terminator Entonces, weón, vos tenés que subirte en tu super nave, weón Bacán Vectorizada 100% como pueden ver ahí Y ir a matar a los robots, po, weón Ir a matar a toda la base espacial y toda la wea Es la wea, weina, weón ¿Cacharon? Ya, entonces vamos a tratar de pasar el primer nivel, weón Tomo el poquito el recuerdo y estamos aquí para pasar el primer nivel Y analizar este primer nivel de Red Alarm Ya, ahí está la wea, weón Saben que apagaría hasta la luz, weón Puta, me quedan medio chocas estas wea Me parezco a Bebop Ya, Star Ah, y la wea habla Buena suerte Ya Primer nivel Yo les voy a contar más o menos como son los botones de esta wea Mostrándole el joystick de la Virtual Boy, weón Ahí Bueno Nosotros nos podemos hacer para atrás O sea, podemos movernos para arriba, para los lados ¿Cacharon? Ahí me estoy moviendo a la derecha, para arriba, izquierda y para abajo Porque la nave como que tiene esa wea Con el otro botón podemos pilotearla Con el botón Select podemos cambiar de vista, así Es como que si estuvierais jugando Star Fox El otro botón como que es de los botones que están arriba, que son estas weas de acá Los de atrás Son para disparar Ya, y ahí como que Como que tenéis que, ya, por matar a los robots Abajo, weón, te muestro el escudo En este momento tenemos 9 de Shield Y la otra wea que hay es el turbo Que yo puedo aumentar el turbo Dos veces Y lo puedo reducir dos veces más Por ejemplo A ver, podemos movernar la nave Mira, ahí reducir turbo y puedo retroceder Cacharon, o sea, tengo como... Puedo ir donde yo quiera, weón Y ahí puedo adelantar ¿Ven? Me puedo ir rajado, weón A ver, se ve la raja, weón Apagaría la luz, por fuera Ya, y ahí vamos matando naves espaciales, weón Puta La nave como que tiene una auto-aim, weón Que te dice dispararle esta wea Ya, y nos vamos a ir para abajo para no chocar Qué bueno los efectos, weón Lo que no entiendo es... Ah, ya Te muestra como los escudos El buster arriba, el score Estoy bien, estoy cachando el hat Cacha y tenís fuelpo, weón La nave necesita fuelpa para poder avanzar la wea No es como cualquier huevo Y aquí tenemos que girar estos palafitos rápidamente, weón Y ahí podemos ver unos robots con unos ojos A ver Ya Qué buena, weón Ya, aquí vamos matando, vamos Vamos balado, vamos a ponerle turbo a la nave Ah, no De repente te comís como un ítem que te va a sentar más rápido, weón O te comí una armadura así terriblemente de origen Ahí está la armadura parece, ¿no? Ah, chucha, a ver A ver, me voy a volver Cachapú, weón Es como que si estuviera jugando Star Wars de Arcae Ya, nos vamos a ir un poco para arriba Para el lado izquierdo Y vamos a avanzar y nos vamos a comer a esa wea A mí me la va a comer A mí me la comí Parece que esa wea es turbo, a ver A ver No Cachapú, weón Cachapú, weón Cachapú los entornos gráficos Súper buenos, weón La cagó, weón Todo lo que podía hacer, weón Con puros vectores, po, weón Cachapú Ahí matando a nadie Miren, ahí hay dos robots Los vamos a eliminar, weón Chuch, chuch, chuch La, 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 la Zorra Cacha Allá abajo hay gente Weán Toma que esa gente hay que Defenderla de los robots Ya, y arriba hay unas weas que nos están disparando como unos cañones, weón, la vamos a poner turbo Ya, más espaciales, weón, ahí viene una, una no sé qué wea me acabo de comer, get 3000 bonus, a ver Ya, no hay más turbo, caché que vamos subiendo, weón, a ver, jchoqué Ahora la vamos a poner turbo, no, parece, suena como la aspiradora de mi vieja cuando vivía con ella, weón En las mañanas, weón, me despertaba con esa wea Ay, hemos rajado, ay, aquí hay que frenar, fíjense en esta wea, weón Hay como dos weas ahí arriba, dos weas acá, acá y acá, y miren la cara como se va formando, weón Vamos a frenar, cacha, cacha, los efectos, weón, cacha, hay que darle con toda esa cara Vamos a ir moviéndonos pa' los lados, weón Cacha, pues, weón, ahí le hice cagar Ahora vamos a destruir estas otras cabezas que están acá Se parece al último jefe del Starfux, weón Mirá, estas cabezas de acá, más cabezas, weón Chucha, concha tu madre, vamos a hacer pa' atrás Cacha, esas cabezas están como salidas Y ahora vamos a hacer Y ahí estamos como, no sé, weón, entrando a otra zona No, al juego está la raja, weón Lo recomiendo todo el rato, si es que llegan a tener un Virtual Boy, weón Cómplenlo en derremate.com, alguna, weón O donde sea que lo puedan encontrar, weón Pero, o en el Persa, weón, todos esos lados que están aquí en Chile, weón Que sirven para acceder a juegos antiguos Weón haciéndole publicidad, weón, weón Cacha, weón Qué buena la nave, weón, qué bacán Esta weón es mil veces mejor que Starfux, weón ¿Qué quieres que les diga? Además que la nave tiene como una libertad, weón, de movimiento Esto como un equipo y retroceder, weón Esta es la mega cagada, weón Cacha, weón Está haciéndolos cagar a todos, weón De ahí otro son nueve, ya, vamos No, basta, weón Esta es la zorra, weón Y ahí salimos de la base Entramos a la zona peligrosa, weón Ya, ya, ahí está ese robot Lo vamos a hacer pedazo, weón Ya, el robot como que empieza a tirar misiles, weón Hay que destruirlo antes de que nos dé Chucha, vienen más misiles Hay que tener buena puntería para esta, weón Vamos a acercar un poco a él Hay que darle con todo Hay que hacerlo pedazo, weón Weón, es duro Ya, allá, acá, acá Uy, se me escapó el, weón Mientras tanto hay otras naves que me weón Puta, el weón me debía haber disparado A ver, ¿dónde se metió? Ahí está No podemos hacer para atrás Le vamos a disparar así como retrocediendo Cacha, cacha, por lo bacán que Cacha, en el tiempo que era Y la weá, la weá tenía Lo hice cagar, weón Uh, casi me llega el misil Nivel clear Stay clear Bien, weón Oye ¿Cacharon esa weá de los monos, weón? Para la época, año 95 Ya los gráficos 3D, weón Los podíais vivir, weón Con estas weá Nos vamos súper bien, weón La next day Vamos a darle hasta donde nos maten, weón Si ya Ya estamos viendo aquí Redalan, weón En nuestro Virtual Boy, weón No, oye, y les voy a decir otra weá, eh La weá de la consola, weón En comparación con esto, weón, es otra weá Se ve la raja en la consola Así que se ve la zorra El emulador te da la opción, weón Para que te coloques estos lentes, weón Pero no la consola, es otra weá No es lo mismo Ahora vamos como por una cadena, weón Yo sé que por acá aparecen unos dragones, weón Bueno, sí, lo he jugado hartas veces este jueguito No lo he terminado nunca Capaz que lo terminemos, po, weón Si vemos hasta donde pueda O nos encachan los dragones, po, weón Son como unos Unos ser del Starcraft A ver, ¿pa' dónde es la weá, acá? A ver Debería haber un mapa que te diga Pa' dónde ir, po, weón A ver Para allá me tienes que caer ¿Cachai, weón? Es como un laberinto la weá Ya Cachas, son como dragones Mira, mira esa weá ¿Vieron ese mono? Ese mono, weón En el Star Fox 2 Mira, esas weá se parecen a la nave del Star Fox 2 Son iguales Bueno, los que jugaron en Star Fox 2 Van a cacher que esas naves que están allá abajo Son iguales a las de Star Fox 2 Todo el rato este juego está Está pensado como ese Como ese otro juego, weón Ya, le vamos a poner el turbo acá Chucha Cachas en la cabeza un dragón Va a hacer cagar la weá Uh, me comí todo el láser, weón La weá Ahí murió ¿O no? Cachai y quedó ahí la cabeza, ¿no? A ver Cachai y quedó la cabeza muerta Wow De aquí un poquito lento, weón Están disparando como mongólico, weón Como enfermo nomás La weá que le llega, le llega, weá Mira, ahí vienen dos como gusanos, weá Vamos ¿Qué será esa weá, weá? Hacemos más rápido No, era de chill ni nada, weá Uh No, estoy alucinando en esta... Espera Esa weá se come, parece, ¿no? Ah, no, son como bichos del entorno, weón Weón, estoy palpigo, weón Estoy con tres de... De chill, weón Vamos Cacha unas manos, po, weón Unas manos con un ojo en la palma Un mundo totalmente loco a la weá, ¿eh? Yo no desmerezco, weón El trabajo que hicieron estos compadres, weón Con estos, weón A pesar de que hubo muy poca gente que logró Chucha, viene una mano a agarrarme Uh Game over, weón Puta la weá, hasta ahí no me llegó la misión, weón A ver si le pongo continuar a donde parto No, no le vamos a poner continuar, weón Ya Ahora me dio epilepsia con la weá No da epilepsia con la weá ¿Qué te va a dar epilepsia? Tenés que ser muy pollo para que te... Te epilepsia con la weá Con esta weá de los jueguitos Bueno, ¿qué quieren que les diga, weón? El juego está a la raja Está espectacular, weón Me dieron hasta puro... Me dieron puro ganas de jugarlo aquí, weón Aquí es diferente, weón Aquí... Ya yo... Esta noche... Esta noche voy a jugar Virtual Boy acostado, weón Creo que voy a disfrutar el Virtual Boy día acostadito, weón Cachos, si se fijan Yo le doy volumen a esta weá En la misma weá de... No, pero esta otra weá Aquí se ve mucho más bacán No, aquí está bacán Está bien raro ¿De aquí cómo mierda es el Turbo? A ver No sé, pero ahí lo... Después lo voy a analizar, pues... Ah, con el Baby Lash Bueno, eso, weón Ese fue Red Alarm de Virtual Boy, weón Un juego súper entretenido, súper bien hecho, weón En comparación con... Con la weá del Mario Clash Podríamos decir que otro estilo de juego, nada más, weón Se acaba para esta consola Eh... Bueno, estamos aquí en el juego del recuerdo Espero que les haya gustado este pequeño review de Red Alarm Y pronto vamos a estar analizando otros juegos más, po, weón Creo que el Wario Land es bueno, weón O el Vertical Force, weón Ahí vamos a cachar qué vamos a hacer después, po, weón Espero que les haya gustado este pequeño recorrido por Red Alarm Y nos estamos viendo, weón, en otro capítulo del jueguito del recuerdo Que estén bien, chao